¡Suscríbete al canal! ¿Que no puedo respirar? ¿Que no puedo respirar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, I, I will always love you. Dios. Pero se te ve bien. Votamos. No, espera una cosa. Ay, no. Espera, espera, espera. ¿Qué no más te lo digo? Lo que acaba de hacer tiene una sensibilidad. Que yo hacía muchísimos años que no veía encima un escenario. Ay, muchas gracias. Ha sido increíble, de verdad. Gracias. Has triunfado. Para mí es un sí. Sí. Uno. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Dos. Ya tienes claro, para no tener que tirar, olvida la contabilidad. De momento, es un sí. Sí. Tienes cuatro síes. Ay, qué guapas. Es que encima es muy mala la chica. Yo quiero que me prometas que si me toca a mí, en algún momento, ser tu mentor, ganes esta edición de Factor X. Te lo prometo. Permíteme que no vas con él. Yo he sido el primero. La quieren todos. Más que yo, yo. Te lo prometo. Y ya se va. Tienes cuatro síes. Siete tres síes. Gracias por ver el video